Melchor Madrid García, revisor de ferrocarriles, que al llegar la contienda civil de 1936 fue nombrado Teniente de Intendencia del Ejército de la República. Al finalizar la misma regresó a su pueblo, Úbeda, donde fue denunciado por terceros cercanos a la familia. Fue encarcelado, juzgado y condenado a muerte, pese a no tener delitos de sangre. La noche anterior a su fusilamiento, desde la prisión de Úbeda, más o menos a un mes vista de la finalización de la contienda, estamos a 5 de mayo de 1939, escribió la siguiente carta a su esposa, hijos y demás familia. La venganza había caído sobre él. Mi querida esposa, Te dedico estas cuatro letras en los últimos momentos de mi vida para decirte que el del mundo entero no te avergüences por mi fusilamiento, pues tú, mejor que nadie, sabes que mis manos no se han manchado de sangre ni han robado. Pero la fatalidad del destino ha querido que así sea. Y como hombre que ha aspirado a un vivir más sano para sus hijos, es la causa de mi muerte. Y como ya te digo, no voy avergonzado. A mis hijos, aun cuando la educación que les den será distinta y le dirán que su padre fue un asesino, tú les enseñarás lo que en realidad fue su padre. Y ten la seguridad de que algún día recogerás el fruto que bien merecido te lo tiene. Tus hijos, que son los míos, sabrán portarse contigo como tú te mereces. Que todo mi cariño te lo den ellos, porque ellos sabrán premiar todas tus condiciones. Me despido de ti. Y en mi nombre posee mi última voluntad colmar de besos y abrazos a todos ellos. Y tú, mi último beso, que no se te desprenda nunca de los labios. Para la mártir de mi madre, no tengo palabras para poder decirle y pagarle lo que mi corazón siente por haber sido la mejor madre de todas las madres. Andoría, tú, que aunque no lo has creído nunca, has sido para mí toda mi vida. y aunque me maten, mi vida queda contigo, porque has sido para mí la verdadera compañera a la que todo le ha estado bien, para la que mi sufrimiento han sido los tuyos. sabrá sobrellevar la carga tan fuerte que te queda. Para todos, mis hermanos, que no te abandonen y que yo, que para todos creo que he sido bueno, que miren por mis hijos lo que puedan, pues muero satisfecho por no haber obrado mal con ninguno. Un abrazo para todos en este mi último momento. Para mis tías, que sepan lo mismo, que no se avergüencen, porque al sobrino que más querían, porque me lo han demostrado muchas veces, ha muerto fusilado, que el único juez es la conciencia y no me remuerde nada malo en esta vida tan amarga. Un abrazo para todos. Tu marido, en la prisión de Úbida 5 de mayo de 1939. Salud a las 11 de la noche. ¡Gracias! Ya se ha puesto el sol. Llega la noche. Los pensamientos se le amontonan y en su cabeza dan vueltas y vueltas sin cesar. Una a una salen desperdigadas las palabras en frases contrahechas, sinceras y profundas, que se posan desordenadas en las cuartillas amarillentas. El corazón se desgarra y se sincera y se abre con serenidad y sin odio. Solo hay amor y un cariño infinito. La familia lo es todo para él y en esas últimas horas de su vida los suyos están presentes en el recuerdo. Melchor respira por última vez el intenso olor a aceite de las almazaras. El silencio del alba se rompe con los disparos del pelotón de fusilamiento. La campana de una iglesia cercana llora en un triste y pausado dañido. En su celda sobre el camastro quedó la carta testimonio de la injusticia y la sin razón. Este trágico episodio ocurrió en Úbeda, Jaén, en mayo de 1939 cuando la guerra ya había terminado. Melchor es consciente de que su futuro se acaba. Es entonces cuando piensa en el de los demás sin rencores ni odios todo lo contrario. Se mantiene firme en sus últimas horas solo piensa en los suyos y tiene sus temores por el futuro de su esposa y de sus hijos. Busca apoyos siempre en la familia. A su esposa le encomienda la tarea de que eduquen como eduquen a sus hijos les cuente la verdad de lo ocurrido. les dice que esperaba poder darles una vida mejor y en el empeño pierde la suya. Todo el amor y el cariño sin reservas para su esposa. De su madre le atormenta la pena que su muerte pueda ocasionarle. Para sus hermanos plenamente consciente de que él ya no estará les pide que miren por su mujer e hijos analizando en un instante su comportamiento con ellos que él cree ha sido bueno. No lo duda. A sus tías lo mismo que a su esposa e hijos les pide que no se avergüencen de que lo fusilen. Su mente según los usos de la época rechaza acabar como un delincuente. Cuando él sabe que no lo es pero su conciencia está tranquila. Nadie puede asimilar mentalmente que le quiten la vida por pensar diferente a otros sin que se haya cometido ningún delito. Melchor muere con 41 años y deja una viuda de 36 con la que tuvo entre natos y no natos 14 hijos. Entre sus ilusiones tenía la de formar un equipo de fútbol con sus hijos. Deja viuda y cinco hijos. Su subsistencia fue dura, muy dura. Entre sus trabajos para sacar adelante a sus hijos se cuenta el de cocinera en el auxilio social de su pueblo Úbeda. En 1947 viene a Getafe donde espera dar un mejor futuro a los suyos. Uno de los apoyos más importantes fue su hija mayor, madre de nuestro compañero Félix. La mano del régimen era alargada y aún viviendo la viuda en Getafe recibe la visita ocasional y coercitiva de la Guardia Civil en su casa. Su hija mayor, Paquita, se casó con un getafeño, Juan Félix García Corbello, padres de nuestro compañero Félix. ¿Vita? ¿Te va? Mi esposa e hijo te quedan. ¿Cómo los educarán? Su madre lo formará. ¿Les contarán la verdad? No dudo que así sea. La luz matutina ilumina la celda. Los verdugos se lo llevan. ¿Ayudará a mis hermanos? Confío en mis hijos a otras manos. Le ponen frente a una tapia. El rocío de mayo entre la hierba. La descarga suena. El vaho de su aliento se detiene. Destino de una vida que termina. Futuro incierto que a otros llega. vida. Vida. ¿Te va? ¿Te va? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.